Iniciamos este camino con el señor Ricardo Martinelli cuando vine, porque sé que ese señor tiene la capacidad. Voy a tirarme a representantes, que fue mi primer objetivo y es el anhelo mayor que yo tengo. Tocar un liderazgo que el día de mañana el señor Ricardo Martinelli sepa quién es el equipo de Yosemar. Tomamos la decisión de ir a la candidatura alcalde dentro de las primarias del partido realizando metas.